Hola que tal queridos amigos y amigas, bienvenidos, Dios los bendiga, comencemos con la información. El líder chavista Nicolás Maduro Moros quiere negociar con los Estados Unidos, a escondida de Dida Do Cabello y de otros chavistas ambiciosos que quieren el poder de Venezuela para ellos. El líder chavista Nicolás Maduro Moros quiere negociar con los Estados Unidos, ya que temen que lo saquen a la fuerza y lo metan en una prisión. Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro quiere una negociación secreta con la Casa Blanca sobre el futuro de Venezuela. Así lo afirmó el subsecretario de la Oficina de Asuntos Occidental del Departamento de Estado, Maiko G. Kosak. Michael G. Kosak apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino, subrayó Kosak. Nicolás Maduro Moros se espanta en las noches, tiene ojera y está siempre mirando por las ventanas y por las puertas, porque piensa que el Comando Sur está allí detrás de la puerta para sacarlo de Venezuela. Tiene mucha pesadilla acerca de esto y Dida Do Cabello le dice no te entregue. Kosak aseguró que Nicolás Maduro Moros quiere una negociación secreta con los Estados Unidos para llegar a un acuerdo, para que Maduro no termine en prisión o aún con algo peor. Maduro ya tiene mucho miedo, tiene temor y se quiere entregar a los Estados Unidos. Kosak aseguró que aún no están negociando con Nicolás Maduro Moros, pero que Nicolás Maduro Moros quiere negociar con los Estados Unidos, pero no en público, sino secretamente. El gobierno de los Estados Unidos le dejó muy en claro a Nicolás Maduro Moros que siempre apoyarán al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino allí en Venezuela. Los Estados Unidos quieren que en Venezuela se hagan elecciones libres, donde participarán Nicolás Maduro Moros y Juan Guaidó. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, señaló que Nicolás Maduro Moros no ganará, que no volverá a gobernar allí en Venezuela, porque Guaidó es el político más popular de Venezuela y aplastará duro a Nicolás Maduro Moros en esas elecciones. Bueno, esperemos a ver si ahora sí Nicolás Maduro Moros permite que se hagan allí en Venezuela elecciones libres, donde él también podrá participar en ellas, pero será aplastado, no ganará. Bueno, hasta aquí las noticias de hoy, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.